Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores. Muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares. Estos son nuestros titulares. Comerciantes denuncian el modo de operar de estos personajes. Tomen atenta nota, pues estos sujetos a través de la modalidad de cosquilleo hurtan las pertenencias de los ciudadanos. Exclusivo Canal 8. El Cuerpo de Bomberos de Chía da claridad frente a la emergencia atendida sobre la fuga de gas en el sector residencial de la Ciudad de la Luna. Detalles en minutos. En cuanto a la información regional, ha probado el plan de desarrollo municipal de Zipaquirá, Cundinamarca. Y conozca las actividades e iniciativas que buscan generar empleo en Chía. Aquí les contamos las recomendaciones de nuestros emprendedores. Iniciamos, como es de costumbre, con la información municipal de interés general. Y en este caso, con una denuncia, pues los comerciantes del Centro Histórico de Chía se encuentran preocupados por el modo de operar de estos personajes. Tome atenta nota y lo más importante, ayudemos a compartir la información que quedó registrada en cámaras de seguridad. El pasado 22 de mayo, a las 11 y 23 de la mañana, en un reconocido corresponsal bancario de la carrera décima de Chía, Cundinamarca, aparecen varios sujetos quienes se hacen pasar por clientes que van a realizar algún tipo de trámite o pago de servicios públicos. Aparentemente, todo fluye con normalidad. Sin embargo, son unos personajes que están haciendo de las suyas en el centro de Chía. Observen por unos minutos el modo de operar de estos sujetos. Después de varios segundos, identificaron a Zubik, una mujer quien inocentemente está haciendo la fila en el corresponsal bancario. ¡Suscríbete al canal! Posteriormente, aprovechan que salen otros clientes y se acercan a la ventanilla. Aquí cambia de plano las cámaras de seguridad y se puede observar claramente cómo se distribuyen los personajes quienes se hacen pasar por clientes rodeando a su víctima. Miren bien al sujeto que tiene el morral y unas gafas en la cabeza, debajo de las hojas o aparentemente de los servicios que va a pagar. Y bajo la modalidad de cosquilleo, le saca el celular a su víctima del bolsillo. Este sujeto rápidamente le pasa el teléfono hurtado a una presunta cómplice que aparece en escena. La mujer que aparece segundos después rápidamente abre el bolso e ingresa el teléfono hurtado en el mismo. Posteriormente y como arte de magia, desaparecen del lugar. Ayudemos compartiendo esta información para evitar que más personas sean víctimas de estos sujetos que actúan sigilosamente bajo la modalidad del cosquilleo. Invitamos a toda la comunidad a cuidar sus pertenencias y denunciar de manera oportuna. Canal 8 siempre estará del lado de nuestra comunidad. Continuamos con la información de interés general, pues el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía sigue atendiendo las emergencias que se están presentando en el centro de la ciudad de la Luna. En esta oportunidad con un escape de gas, el capitán Jairo Garzón da a conocer este y otros trabajos que han adelantado. Hoy nos encontramos con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chía, el capitán Jairo Garzón, que nos va a dar a conocer una claridad que muchos ciudadanos y televidentes nos escribieron a través de nuestros medios y las redes sociales frente a una fuga de gas que se registró el día de ayer en el centro del municipio de Chía. Capitán, ustedes muy pendientes, alerta, atendieron de manera oportuna esta situación. Bienvenido, ¿y qué fue lo que sucedió? Bueno Vicky, muchas gracias, tuvimos un incidente en un centro de medición de una vivienda, pues la dificultad realmente estuvo en que la manguera estaba dentro de la pared y fue un poco difícil realizar la operación, pero igual nos demoramos, pero se hizo con todas las medidas de seguridad, con toda la técnica y por supuesto también después tuvimos el acompañamiento de la empresa Bante. Entonces, pues para que haya tranquilidad, para que sepan que siempre estamos trabajando en el tema de prevención, pero sí recomendarle a las personas que inmediatamente sientan un pequeño olor así a gas, lo que llamamos olor a gas, pues inmediatamente lo reportemos y vemos que tenemos alguna dificultad en los centros de medición, está sonando el regulador, porque a veces los reguladores empiezan a emitir un sonido, entonces es informar de inmediato a la empresa prestadora de servicio que es Bante o al cuerpo de bomberos para nosotros poder hacer la revisión y así evitar realmente que lleguemos a una fuga. Entonces, pues gracias a Dios se completó esta operación, este servicio, pues como ya les mencionaba, con todas las medidas de seguridad y pues obviamente eso causa un impacto en la comunidad dado que por el sonido, por el olor, pero si nosotros vemos que no hay la necesidad de evacuar, les damos pues las medidas de seguridad realmente a toda la comunidad para que podamos estar tranquilos y a veces, en ocasiones, se pueden demorar también en hacer la reparación o por lo menos en controlar la fuga, eso es normal, ya hemos tenido en diferentes puntos del municipio, inclusive rupturas de tubos de más de dos pulgadas, pues nos demoramos, pero ahí estamos todos con la empresa prestadora, como les decía, haciendo el servicio de prevención y dándole la tranquilidad a toda nuestra comunidad. Claro que sí, Capitán, un parte de tranquilidad también y denuncio oportuno, porque tan pronto se identificó la situación, llamaron al cuerpo de bomberos y ustedes pues ya empezaron a activar estas rutas que tienen nuestros protocolos frente a este tipo de situaciones muy importantes. Sí, pues es de inmediato, la demora pues es llegar al sitio, a acceder, a hacer la evaluación de qué es lo que está sucediendo, inmediatamente pues se informa Avanti y se procede a hacer el control de la fuga, pues como vimos no fue tan fácil, hubo necesidad de cerrar otras válvulas que solamente lo hacen ellos, en este caso me refiero a Avanti, únicamente ellos son los que pueden cerrar las válvulas porque saben cuál es la adecuada y cuál se debe cerrar. Entonces, bueno, este servicio se cumplió, estamos muy pendientes de cualquier situación que pueda ocurrir. Claro que sí, Capitán, pasando a otro tema no menos importante, son esos servicios que está prestando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía en el marco de la inspección y verificación de algunos establecimientos. ¿Cómo vamos con este tema? Bueno, la misma ley 1575 y la resolución 0661, que algunas personas han tratado de tergibesarnos esta situación y decir que esas inspecciones no son legales, que no las debemos hacer. Bueno, quiero decirle a la comunidad y pues vamos a buscar un encuentro con los comerciantes especialmente para poderles explicar. De igual manera, todos los comerciantes que tengan alguna duda con respecto a estas inspecciones, pues nos pueden escribir al correo electrónico administrativa arroba bomberochía.org Igualmente pueden venir, los estaremos atendiendo y decirles que las inspecciones técnicas sí son de obligatorio cumplimiento, nos lo obliga la ley y pues lo que hacemos es realmente ir a revisar y hacer prevención para que las personas cuenten con los equipos, cuenten con todos los insumos que deben de tener de acuerdo al establecimiento comercial precisamente para el tema de la prevención. Eso es importantísimo saber, conocer, se está exigiendo, Vicky, el certificado de uso del suelo. Eso nos indica realmente qué tipo de establecimiento es y qué es lo que cumpla, porque es que lamentablemente llegamos a un sitio que dice que es una tienda pero resulta ser un bar o es una zapatería pero tienen otra actividad, una actividad miscelánea. Bueno, hay infinidad de situaciones que encontramos en estas inspecciones y lo que pretendemos realmente es que el comercio esté organizado especialmente en el tema de la prevención y en el tema de la seguridad. Eso para nosotros es vital que todos nos unamos porque es la única forma realmente de articularnos para dar un buen servicio y para que las personas que son las que están en el lugar sirvan de primeros respondientes, así lo podemos llamar, sean los primeros respondientes en caso de que suceda algo. El plan de emergencia, el plan de emergencia es vital también para los establecimientos comerciales, especialmente pues esos establecimientos que albergan un aforo independiente del tamaño o la cantidad de personas pero que siempre están en diversión o están allí compartiendo pero necesitamos que tengamos claro el tema del plan de emergencia. Pero es que sumado a esto no es solamente el extintor, no es solamente la señalización sino que lo sepamos utilizar. Eso es muy importante. Recordarle a todas las personas, los bomberos que van a hacer las inspecciones no cobran absolutamente nada. Los pagos se hacen a través del banco directamente de la persona. Esto también puedes decirles a las personas. Hay muchos, hay algunos ciudadanos que les manifiestan que ellos van a hacerles la vuelta, o sea, de venga yo les hago la vuelta, yo les traigo el certificado de bomberos y eso no es posible, Vicky. Aquí se debe hacer la inspección, se debe pagar y se viene la persona, el propietario debe venir por su concepto técnico una vez que sea aceptado. Entonces le recomendamos a las personas, no es necesario de que los bomberos les estén vendiendo absolutamente ningún equipo. Los bomberos no tienen por qué estar haciendo planes de emergencia. Lo digo pues en general porque podría suceder, sí, hasta el momento no lo hemos detectado, pero decirle a las personas, los bomberos no pueden hacer el plan de emergencia, los bomberos no pueden venderles el plan de emergencia, sino pues háganlo con personas que tengan la experticia, que tengan el conocimiento para hacer un plan de emergencia, empezando porque tienen que tener una licencia, quien la debe poner ahí y debe adjuntar su licencia para poder entregar el plan. Son cosas y recomendaciones que de pronto se nos quedan un poquito en el aire, que de pronto no le ponemos demasiado cuidado, pero que a medida que va pasando el tiempo vemos que toman gran importancia. Claro que sí, es muy importante también tener toda la documentación en regla, de acuerdo también al funcionamiento de cada uno de los establecimientos comerciales. Capitán, bastante relevante lo que nos acaba de compartir. Y para finalizar también este informe especial, fuera de cámaras estamos hablando del acompañamiento que van a adelantar durante este fin de semana y durante también varios fines de semana acá en el municipio de Chía, en el marco de diferentes actividades e iniciativas deportivas, como lo es el Día de la Bicicleta. Bueno, cualquier tipo de evento, masivo o no masivo, pues nosotros siempre lo estamos haciendo el acompañamiento, tanto a los colegios, empresas y por supuesto todas las actividades de orden municipal o de orden administrativo municipal, estaremos acompañándolos siempre, lo estamos acompañando al mismo tema. Prevención, que las personas se sientan seguras, que puedan desplazarse en este día maravilloso de la bicicleta, que puedan desplazarse con toda la tranquilidad y saber que pues están acompañados por una institución como es el Cuerpo de Bomberos de Chía. Capitán, muchas gracias por atendernos y muy pendientes también a todo lo que ustedes nos quieran compartir próximamente. Bueno, muchísimas gracias Vicky y pues agradezco a ti y al Canal 8 de que siempre están a la vanguardia, siempre están muy pendientes de todas esas actividades para que la comunidad también esté enterada por el canal de comunicación oficial, por el canal de comunicación verídico de cada una de estas actividades. Muchas gracias. Vamos a un pequeño compromiso comercial, pero cuando regresemos tenemos información de la reactivación económica y del emprendimiento. No se desconecten. 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 A través de esas llamadas, de números desconocidos los contactan. Al contestar, aparecen en pantalla imágenes de personas teniendo relaciones sexuales o imágenes de contenido indio. Graban la llamada, sacan capturas de pantalla y luego viene la extorsión. Mensajes intimidantes, amenazando con publicar esas capturas de pantalla, manifestando que es un violador, pedófilo, entre otros. La seguridad en línea es una preocupación muy importante y es fundamental tomar medidas para protegerse contra posibles amenazas. El gaula de la policía le recomienda, primero, no acepte videollamadas de números desconocidos en aplicaciones de mensajería instantánea o a través de sus redes sociales. Asegúrese de conocer bien a la persona antes de aceptar cualquier interacción en línea. Configura adecuadamente la privacidad de sus redes sociales para limitar información a personas desconocidas. Si experimenta ser víctima de esta modalidad, denuncie inmediatamente ante la línea nacional 165. Recuerde que la educación y la conciencia son fundamentales para protegerse. Por eso informamos de estas nuevas modalidades en nuestro Instagram y Twitter. Síguenos como arroa gaulapolicía. Yo no pago, yo denuncio. Cerramos este 2023 siendo el medio de comunicación más consultado de la sabana. Y este 2024 vamos por mucho más. Recibimos el año nuevo con importantes noticias, con los sucesos más relevantes a nivel regional y municipal, recibiendo el reconocimiento de las autoridades. Gracias a todos ustedes por su confianza y compañía. Canal 8, siempre del lado de nuestra comunidad. A Canal 8, muchas gracias, muy amables por estar acá. Muchísimas gracias, la verdad, me llena de emoción encontrar. Muchas gracias a Canal 8 de Chía, ¿no? Por estar acá cubriéndonos, agradecerles mucho. Creo hubo una entrevista en el parque recién elegido como alcalde. Los colaboradores de la empresa Unicable HD se encuentran siempre debidamente identificados, documentados, carnetizados y dotados con el fin de instalar y garantizar un servicio óptimo y legal. No contrate, desconfíe y denuncie a las personas inescrupulosas quienes se están haciendo pasar por técnicos que instalan el servicio de la compañía Unicable HD. Los invitamos a visitar cada una de las oficinas administrativas que tenemos a disposición de la comunidad. Estamos ubicados en Chía, Cajicá, Cotas, Zipaquirá y Tabio. Evítese dolores de cabeza, ayúdenos a prestar un buen servicio bajo la cultura de la ética, la moral y la legalidad. Para mayor información pueden visitar la página web www.unicablehd.com. Juntos combatimos la ilegalidad y la piratería. Gracias por ayudarnos a compartir esta información. Tenga en cuenta que este tipo de conductas conlleva apenas por el robo de servicios públicos. Y se podrían enfrentar hasta 72 meses de prisión y 150 salarios mínimos mensuales de multa. Es cuando contratan sus servicios profesionales bajo propuestas llamativas. Por lo general son citados en zonas rurales de difícil cobertura de señal o acceso complejo. Estando allí les indican que están secuestrados, que apaguen sus celulares mientras se comunican con sus familiares haciendo una exigencia económica a cambio de su liberación. Generalmente los delincuentes obtienen información a través de redes sociales o páginas de las empresas publicadas en internet. Las víctimas son contratadas vía telefónico o vía redes sociales. Solicitan toda clase de servicios, trasteos, construcción, equipo de maquinaria, trabajadores independientes, entre otros. Luego de ganarse la confianza de la víctima para llegar al lugar acordado, estando allí lo intimidan haciéndose pasar como grupos ilegales. Solicitan que sea consignado a través de aplicaciones bancarias o giro a la mano. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Informe a sus familiares o a una persona de confianza, datos de interés referente a su ubicación, negocio a revisar y horarios. Activar GPS vehicular y ubicación en tiempo real con aplicaciones móviles para geolocalizar con un familiar. No dejes que te engañen. Juntos premimos el delito. Juntos premimos el delito. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En cuanto a la información regional, fue aprobado el Plan de Desarrollo Municipal de Zipaquirá, Cundinamarca. Habla la primera autoridad. Hace unos minutos se ha aprobado el Plan de Desarrollo que es la Carta de Navegación de los próximos años en la ciudad de Zipaquirá. Quiero agradecerle en pleno a todos los honorables concejales, al presidente del Consejo, a todos los concejales de verdad. Mil gracias. Esta es una valiosa oportunidad que tenemos ahora con mucha responsabilidad. Ahora ha llegado una nueva etapa y la etapa es nuestra. El inicio desde hoy de lo que será nuestro gobierno deberá estar plasmado en las calles frente a lo pragmático, al accionar, a lo que debemos hacer de verdad para sacar adelante la ciudad. Y le pido a los ciudadanos que poco a poco vamos a ir llevando esas soluciones en los diferentes sectores, tanto en la zona urbana como en la zona rural de nuestro municipio. Y para finalizar esta emisión, como es de costumbre, los dejamos con las historias que merecen ser contadas, historias de nuestros emprendedores. Veamos. El día de hoy nos encontramos desde It's Cube con María Pía Jiménez, una empresaria que nos va a dar a conocer esas historias que merecen ser contadas en el marco de la reactivación económica y, por qué no, emocional de todas las habitantes acá de la ciudad de la Luna. Muchas gracias a María Pía por atendernos, por invitarnos a este maravilloso sitio y bienvenida. Hola, Victoria. Gracias por venir. Bueno, es con mucho cariño. Sabemos que ustedes tienen unos servicios muy interesantes que están ofreciendo a cada uno de todas las personas o los habitantes acá, no solamente de Chía, sino de la región y no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. ¿De qué se trata? Ok, Victoria. Acá en It's Cube manejamos todo servicio de belleza. Atendemos todas las áreas de tu cuerpo, ¿sí? Manejamos todo tipo de uñas, uñas en tradicional, secado rápido, poligel, acrílico. Manejamos manicure, pedicure. También trabajamos todo el tema de masajes y yoga facial, mascarillas hidratantes. Manejamos los servicios de depilación con cera, hilo. Manejamos también todo servicio de cejas y pestañas. Estamos innovando en Chía con el servicio de maquillaje profesional. Yo soy maquilladora profesional especializada en novias, ¿sí? Acá en Chía también tenemos personal capacitado para hacer el mismo servicio. Lo trabajamos en nuestro spa y a domicilio, ¿sí? También trabajamos todo el tema de peinados profesionales y trabajamos también todo el tema de talleres de automaquillaje para que las clientes aprendan a maquillarse. ¿De dónde nace esta iniciativa fuera de cámaras? Estábamos dialogando de una manera muy amena sobre su proyecto de vida. Más o menos desde los 17 años se enamoró de este trabajo y lo quiere dar a conocer. Y son muchas las historias que se tejen alrededor de su cotidianidad. Bueno, como te estaba contando, Victoria, tener un proyecto de belleza, nosotros somos armonizadores de belleza. Y siento que cuando llego Es Cute, este negocio lo compramos con mi hermana. Era un proyecto de una clienta mía. Nosotros somos nuevas acá, llevamos dos mesecitos. Y este proyecto lo que queremos hacer es armonizar a mujeres y hombres en Chía, ¿sí? Que tomen este spa como un espacio de belleza en el cual se consientan, se relajen, se desconecten de su casa, de su esposo, su trabajo, sus hijos. Se den un tiempo para consentirse y amarse. Claro que sí. Además que las profesionales que trabajan acá también los pueden escuchar, los pueden atender. Y lo más importante es que las personas se sientan en mucha confianza para que regresen. Sí. Una de las cosas más importantes cuando uno trabaja en belleza es sentirse amado y consentido. Y eso viene acompañado de una buena calidad de servicio, de profesionales idóneos que sepan qué están haciendo, de trabajar con un buen material y también de escuchar al cliente qué quiere, cómo lo quiere para que salga muy, muy satisfecho. María Pía, y otro tema muy importante que no podemos dejar pasar es la generación de empleo, la reactivación económica, la oportunidad que ustedes también le dan a los jóvenes acá de Chía y de la región. Sí, nosotros contratamos acá mujeres, cabezas de familia, mujeres que necesitan el trabajo, profesionales también que son personas de calidad, que son amables, serviciales, amorosas. Todas las chicas que trabajan acá son de la región, tanto de Chía, Cajicá, también tenemos personas de Nemocón, etc. Bueno, pues muy interesante lo que nos acaba de compartir, recordemos por favor las redes sociales. ¿Dónde se encuentran ubicados? Porque están acá en el corazón de Chía. Para que todos vengamos, saquemos el tiempo, que es lo más importante, dejemos de lado la cotidianidad y nos consintamos un poquito. Estamos ubicados en el centro de Chía, al lado de la notaría segunda. Estamos a dos cuadras de la iglesia principal. Las clientes que también traigan parqueadero, tenemos convenio con la notaría del parqueadero, la notaría 1. Recordemos por favor los números de contacto, las redes sociales, a donde se pueden contactar las personas que quieran saber un poquito más de It's Cute. Nuestras redes sociales son arroba It's Cute Chía. Bueno, pues María Pía, muchas gracias nuevamente por darnos a conocer estas importantes noticias. Por favor, los horarios, porque muy seguramente nos van a preguntar de qué horas a qué horas están disponibles ustedes. Ok, abrimos de domingo a domingo, del lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, pues entonces aquí los esperamos. Muchas gracias nuevamente por concedernos esta entrevista. Muchos éxitos, bendiciones y seguir con esta iniciativa que llevamos bastantes años desde nuestro medio de comunicación, que Chía le compre a Chía y a toda la región. Victoria, gracias a ti y todas ustedes, chicas y chicos invitados a venir a vivir una experiencia en It's Cute Chía. Los invitamos para que a continuación sintonicen la mejor parrilla de programación del Canal 8. También para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 8, en la cuenta de X e Instagram como arroba Canal 8 Regional, en YouTube como Canal 8 y ahora también nos encuentran en TikTok como arroba Canal 8 Regional. En nombre de todo el equipo esperamos que tengan una semana llena de muy, pero muy buenas noticias. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. En Colombia, tan solo en el primer mes del año se registraron más de 340 incendios forestales, afectando más de mil hectáreas de fauna y flora. Por eso, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía te traemos la siguiente información. Es un fuego el cual se propaga de manera incontrolada y rápidamente en áreas boscosas o de vegetación natural, causando daños significativos al medio ambiente, la vida silvestre, las propiedades y la salud humana. El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre. Al realizar quemas no controladas de residuos o desechos sólidos, arrojar fósforos o colillas de cigarrillos encendidos, es otro de los principales factores para desencadenar un incendio forestal. Nuestras unidades de bomberos cuentan con las siguientes herramientas para combatir un incendio forestal como mochilas aspersoras, rastrillos, matcloud, motosierras, batefuegos, machetes, balas, entre otras. Si te encuentras frente a un incendio forestal, debes realizar una evaluación del incendio e informar a la central de emergencias 123 o comunicarte a nuestra estación de bomberos al 8844-595. Es importante describir las características del incendio, como ubicación exacta y vías alternas que se puedan utilizar. Esto ayudará a que nuestras unidades de bomberos lleguen en el menor tiempo posible. Los bosques constituyen el pulmón de nuestro planeta. Por eso, ayúdenos a cuidarlos evitando los incendios forestales. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, siempre al servicio de la comunidad. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, siempre al servicio de la comunidad.